Muy bien, hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes soy Richard de Ibagué TV para presentarles este nuevo set virtual. Este set virtual, como todos los sets virtuales de Ibagué TV, sencillitos, modestos, cómodos, pero iluminados con ambientes diferentes que motiven un poquito a que la gente vea algo diferente en su producción. La idea es cambiar la forma de hacer televisión. Acá tenemos dos presentadores. Yo los he unido por un set virtual, pero usted cuando los hace en vivo, los graba, los puede sentar en el mismo escritorio. Adicional a esto, he puesto un presentador de pie, que también lo puede hacer usted en la misma toma o con otra cámara y luego adjuntarlo en su producción, porque el set virtual trae tres entradas. Tres entradas que fácilmente puede usted estar utilizando para diferentes cosas. Como ven, aquí yo he colocado en el escritorio un texto. Aquí en el escritorio, ahí yo he colocado un texto y se va moviendo como si fuese un banner. Yo lo he colocado ahí a propósito para poderles mostrar alguna cuestión. Vamos a ir aquí al tema del escritorio. Vamos a suspender un poquito este ticker. Y aquí ustedes pueden ver cómo que las tres entradas vean. Vamos a colocar aquí. Quiero que se refieran dónde está el mouse, lado derecho de sus pantallas. Y vamos a entrar aquí a las entradas y tenemos presentador 1, presentador 2 y entrada 1. Lo he colocado yo. En la presentador 1 viene configurado para que usted coloque los presentadores sentados en el escritorio con los brazos sobre la mesa. Entonces, me han pedido algunos que traigan el escritorio por de aparte. Obviamente hemos hecho nuestra labor. Pero esto entonces tiene que usted ser muy consciente de lo que está haciendo cuando usted vaya a colocar los presentadores, porque no podrá colocarlos detrás del escritorio, sino delante y tendrá que colocarlos como presentador 2, porque obviamente tendrá que utilizar otras entradas. Hemos añadido a otros otras entradas. En esta entrada 3 yo he colocado acá el ticker, que es el que se está moviendo en el escritorio, como lo vamos a poder ver aquí en la entrada, en esta. Vamos a verlo acá. Ahí lo tenemos. Si usted coloca un ticker, que es el que yo tengo acá en este momento, yo le he acomodado la entrada y he acomodado la posición. Lo he movido de lado a lado, a un lado, a otro, a un lado, a otro, y lo he achicado y lo he recortado. Usted pudiera ponerlo en el techo, puede colocarlo en el escritorio, como para que quede dentro del set virtual como si fuese una pantalla LED. Obviamente podemos cambiar el color del texto. Lo podemos cambiar acá. Y yo voy a hacerlo. Voy a colocarlo de color amarillo. A ver cómo se nos ve aquí en el texto. Ahí he cambiado el texto a color amarillo. Vamos a darle play. Y vamos a ir aquí al set virtual para hacer la demostración. Y ahora tenemos que el texto nos sale amarillo en el escritorio. En el escritorio. Y se dan cuenta, lo he recortado, lo he acomodado, obviamente, pre a la producción que estoy haciendo. No lo puedo hacer mientras estoy en vivo porque no tendré la forma de acomodarlo donde lo quieran. Obviamente, como les decía, puedo colocarlo. Voy a correr la ventana acá para que ustedes sigan viendo. Puedo colocarlo más alto, aquí arriba, vean. Como si fuese una pantalla LED de letras que va pasando ahí. Pero a mí me ha gustado colocarlo aquí en el escritorio. Obviamente, vamos corriéndolo de a pocos, con paciencia. Y vamos moviendo la configuración hasta que nos queda centrado. Si lo quiero un poco más arriba, pues muevo acá. Si lo quiero más centrado, acá. Este es correrlo de lado a lado, izquierda a derecha. Y este muevelo de arriba a abajo. Este sería para dar un giro. Espero no lo muevan. A menos que sea en una diagonal donde lo vamos a acomodar. Y necesitaremos más tiempo para dedicar para esto. Aquí hemos hecho los recortes de la composición para que él nos quede. Si yo le quito acá, voy a hacerlo. Se me sale del escritorio. Si lo ven ahí. He querido, adicional a los sets virtuales que estoy vendiendo, he querido hacer base de los tutoriales, para que ustedes vayan aprendiendo más o menos a manejar su set virtual. Para que eviten venir a mí, o a algunas personas les da como pena venir y preguntarme a mí cómo lo harían para poderlo hacer. Porque ellos también quieren hacerlo. No importa si usted no me compra. Usted puede venir a mí y preguntarme. Y yo con mucho gusto estoy presto a servirle y a demostrarle cómo se hace este set virtual. Bien, vamos a ir al set virtual. Espero que hayan entendido el tema de colocar un banner en el escritorio para darle cierto toque de diferencia. Recuerden que ustedes pueden modificar, hacer un ticker común y corriente, y modificar el color que a ustedes más se les adecue al escritorio o al gusto de ustedes o a la temática que traen. Por ejemplo, acá tenemos todo en azul, los adornos, el bisel de abajo, el vidrio a la parte de atrás, y hasta yo estoy vestido de azul. Bien, este set virtual, como les decía, tiene tres entradas que pueden estar utilizando. Una de ellas viene configurada para que sus presentadores queden sentados en el escritorio. Pero puede utilizar la 2 para estar de pie o para moverlo en otro sentido, en otro lugar. Algunas personas quieren que ya vaya configurado. Los zoom, pues ya usted los podrá dejar libres para hacer acercamientos o más lejos. Simplemente es dar clic derecho sobre la ventanita del zoom y podrá usted modificar hacia dónde quiere que vayan dirigidos los zoom. Yo voy a correr aquí uno. Ustedes no lo están viendo en este momento. Pero está bien si hacemos que se vea. Yo voy a ir aquí al zoom. Y a ver, estaba modificando acá. Voy a ir al zoom. Y lo voy a mover donde está el presentador. Sacando de pantalla los otros presentadores para que no molesten, para que no se vean a la parte de atrás. Es posible que usted los retire o es posible que usted los deje y entonces no se va a ver bien. Ahora ya tenemos un zoom que va a ir al presentador que está ahí de frente. Esa sería más o menos la forma. Obvio, como yo los tengo acá en pregrabado, pues ellos se van a pausar. No van a continuar con la animación. Ahí está ya con la animación. ¿Se dan cuenta? Clic derecho sobre la ventanita. Vuelvo y miro. Clic derecho sobre la ventana. Están las ventanas. Este es el set virtual. Le dan clic derecho. Y modifican. Usted lo puede hacer arrastrando con el mouse aquí la imagen. Procuren por no salirse del margen. Mire, ahí está ya negro. Procuren por no salirse del margen porque les va a dar error. Y ustedes podrán ir hacia donde más les parezca que queda o más acertado el movimiento. Eso lo van a hacer con todos. Pueden modificarlos. Y mientras están en medio de la producción, ustedes pueden hacerlo. Digamos que yo estoy aquí con el presentador. Voy a ir a darle zoom. Estamos en el presentador. Y con el mismo, simplemente regresar mientras está dialogando y va a salir. Y yo puedo ir a otro presentador. Voy a irme aquí al zoom bien cerrado. Y ya tengo configurado. Cosa que cuando termine el presentador, inmediatamente yo con el mismo zoom puedo ir a donde está, a otro lugar, a otro presentador. Estas son las bases de manejar el zoom. Y son cosas que me preguntan mucho y que algunos me piden ya configurados. No necesariamente tiene que estar configurado. Usted mismo lo puede predeterminar porque para eso vienen abiertos. Yo se los he vendido a muchos ya configurados. Pero a la hora de tener que o querer cambiarlos, pues obviamente van a bregar. Les va a dar otra numeración. Igual cuando lo vuelvan a abrir, él va a regresar al punto donde viene configurado. Esa es la manera de trabajar los zoom y poder trabajar en la producción de una manera adecuada, de una manera simple, de una manera fácil. Lo pueden estar haciendo. Y da la sensación que usted tiene muchos cortes de cámara, muchas cámaras para poderlo hacer. Si usted lo da con corte, que ya la vez pasada lo explicaba, FMSS, este C significa corte. Yo puedo ir cortando rápidamente de una cámara a otra como si tuviera realmente varias cámaras. Y si lo quiero con zoom, para hacer una salida, pues sencillamente lo hago y puedo cambiarlo mientras estoy en vivo en la producción. Bien amigos, muchas gracias. Este es el virtual, pues viene muy iluminado, bonito, bien claro, da un aspecto de que tenemos un salón gigante y con muy buena iluminación. Vamos a regresar acá y lo voy a dejar con esta panorámica para despedirme y recordarles que me pueden encontrar en las redes sociales como Richard Head. Ahí les dejo el vínculo, el link para que me encuentren. Pueden hablarme, escribirme, no necesariamente tienen que pedirme una amistad para que yo les escuche o para que él les responda. Sencillamente me escriben por mensaje al chat y yo estaré presto a responder sus dudas y todo lo que podamos hacer por usted lo vamos a hacer. Todo lo que sabemos se lo vamos a contar. Le vamos a ayudar cómo conducirse usted en medio del set virtual para que cada día usted cambie su forma de hacer televisión. Muchas gracias amigos. Hasta pronto.